que nos grave, porque, mire, hace unos momentos le planteábamos cómo de la forma más jocosa, hasta me dio tos, el todavía presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, asegura que ya empató a Adán Augusto López. Le digo, me da tos cada vez que pienso en eso, estoy carcajeando por dentro, me intento contener, ¿no? Y, pues, vamos, este señor por el que nadie votaría, por el que nunca nadie ha votado en su vida, pero, bueno, dice que ya lo empató. Me llama la atención porque el mismo Adán Augusto López hizo declaraciones muy fuertes en medio de la lluvia, ¿no? Dijo que, pues, la derecha ha sido un accidente, por ejemplo, en la Ciudad de México. Ayer tuvo un discurso que fue muy criticado por muchas agrupaciones precisamente de Morena que se oponen a su campaña y etcétera, porque hizo su discurso en medio del granizo, en medio de la lluvia y etcétera. Bueno, lo atacaron como de costumbre y aquí queremos hacer, como siempre, también la aclaración de que no tenemos ni candidato, ni candidata, ni corcholata, ni corcholato, ¿no? Aquí en Sin Censura, simple y sencillamente le presentamos las notas y buscamos ser propositivos en cuanto a esta idea, ¿no? No tanto el ataque, que esta no me gusta, que este sí me gusta, no, no, no. Simple y sencillamente lo que está ocurriendo. Y llama mucho la atención que Adán Augusto López, ayer en medio de la lluvia, haya, pues, asegurado que la derecha solo ha sido un accidente en la Ciudad de México. Hizo un discurso, si no me equivoco, ahí en el Parque a la Madre, el cual está, pues, ahí muy cerca de Insurgentes, cerca también ahí de la Colonia San Rafael, donde, por cierto, hay unos tacos de canasta, bueno, es hasta donde me fui yo de México, delicioso, muy cerca de Galloso, ¿eh? Delicioso, pero bueno, esa es ahí nada de otro costal. Esto fue lo que planteó Adán Augusto López. Miren, ya se nos está... ¡Felicioso! 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 Ya se nos está yendo el agua. Ya parece que va a escampar. Y yo aquí les digo, no hay nada más hermoso que estar aquí con ustedes, en la capital del mundo, en esta bella ciudad. Ejemplo de pluralidad, de hermandad, de fraternidad, de respeto a los derechos de todos. Y eso lo hemos conseguido a lo largo de muchos años. Aquí se los digo, y se los prometo, la derecha solo tiene un accidente en esta hermosa ciudad. Esta ciudad va a seguir siendo parte fundamental de este movimiento. ¡Que no les quede! ¡Que no les quede! ¡Que no les quede ninguna duda! ¡Vamos juntos! ¡Vamos unidos! ¡Vamos a seguir haciendo, engrandeciendo a la gran ciudad de México! ¡Hagámoslo por los adultos mayores, por los jóvenes, por todos y cada uno de los mexicanos! ¡Porque esta ciudad es el centro de lo más importante que nos ha enseñado Andrés Manuel López Obrador! ¡La revolución de las conciencias! ¡No hay nada más hermoso que eso! ¡Si pudieron habernos ganado una alcaldía, que no las van a volver a ganar! Pero lo único y ese es el legado para las próximas generaciones, lo único que es irreversible es la revolución de las conciencias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias, la verdad! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos y a cada uno de ustedes! ¡Y de todo lo que nos está en el ámbito! ¡Esta es la tarde más inolvidable! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos! Ahí están las declaraciones de Adán Augusto López y efectivamente del Monumento a la Madre y bueno, pues ahí está lo que se plantea. Se nos está metiendo gente al chat que supuestamente están a favor de la campaña de Xochitl Galvez y están acusando de que lo estamos censurando y etcétera. Mire, no es censura pero verdaderamente necesitamos que los que vean Sin Censura lo hacemos con mucho respeto para el público de Sin Censura que queremos tanto y que vemos como nuestra propia familia de verdad y lo sabe usted cuando los encontramos en la calle. Pero también le decimos esto son muy difíciles los casos de masoquismo aquí en Sin Censura bueno, pues obviamente somos muy críticos de Xochitl Galvez está invitada Xochitl Galvez a participar también aquí en Sin Censura los micrófonos se los hemos abierto una y otra vez pero no ha querido entonces ya da mucho la atención de que sus supuestos seguidores se metan a nuestro chat a decir Xochitl Galvez 2024 Xochitl Galvez para presidenta pues no es cierto o sea ¿quién en su sano juicio seguido de Xochitl Galvez se va a meter a Sin Censura a comentar? Pues nadie o sea en todo caso son los que ven Latinos esa plataforma política chayoteril o a Chumel Torres ¿no? hay en Televisa en TV Azteca en Imagen en Milenio o en El Heraldo ahí sí se las creemos pero si vienen aquí a hacer su propaganda política nos mandamos directito a la chingada ¿no? honestamente honestamente no es censura es decirles usted pues no es no existe no se llama como dice que se llama no es la foto que usted pone ahí obviamente ¿no? o sea una cosa es ser sin censura y otra cosa es que quieran vernos la cara de pendejos no lo somos y así de sencillo de verdad los casos de masoquismo son muy difíciles así que si vienen aquí a hacer mire como José VLZQZ Xochitl Galvez 2024 pues no ah bueno creo que fue como en broma fue en broma fue en broma hasta lo puso así con sus caritas José gracias a José exactamente pues está de chiste ¿no? de chiste insisto el micrófono está abierto para Xochitl Galvez desde siempre le hemos invitado aquí a Sin Censura y nunca ha querido a pesar de que gracias a ella y a Kenia López Rabadán y a Lili Telles después de que ella incitara a sus seguidores a atacarnos al equipo de Sin Censura comenzamos a enfrentar amenazas de muerte nosotros y nuestras familias le hemos abierto el micrófono pero se ha negado a venir las únicas que sí han tenido los pantalones para venir aquí a Sin Censura han sido Lili Telles y Kenia López Rabadán pero Xochitl mire aunque Vicente se la encontró alguna vez afuera del Palacio de Hierro de ahí del Zócalo no quiso entrevista se fue corriendo se subió a su bici a su costosa bici plegable y vámonos vámonos lo que muy valiente pero bueno miren nos están dando las 7 de la mañana con 30 minutos hora del centro de México hora 8.30 de la mañana hora del centro de los Estados Unidos desde hace rato que abrieron la pizarra de Cepropié pero ¿quién sabe por qué? todos los miércoles siempre empieza muy tarde la conferencia de prensa mañana ¿quién sabe por qué? siempre es así ¿no? entonces pues vamos a esperar a ver a qué hora a qué hora abren bien ya la toma a qué hora ya tenemos ahí la conferencia de prensa mañanera mientras tanto mire le tenemos una cantidad exorbitante de notas que pues vaya que seguiremos compartiendo aquí con usted así que en lo que abren pues agárrese le pido le pido que le pido